¿Qué va a pasar? Yo soy el remoleto, practicando el pezón Y 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 yo soy la locura, si sabré bien Yo me digo en sus siglos, ya no soy caminar Pues yo no con la arena, también sabré bailar Como mueve la cadera y no sé qué va a pasar Yo soy el remoleto, practicando el pezón ¡Qué rico! ¿Quieres hacer cerveza? Ah ¿Vean? 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 ¡No, no! ¿Vean? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!